Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia fluyendo en mí Quiero más de tu presencia fluyendo en mí Queridos hermanos, buenas tardes para todos Quiero invitarte hoy lunes 7 de agosto, 3 de la tarde Para que dispongas de tu mente, de tu corazón, de tu vida entera Para esta alabanza al Señor Allí en tu casa cierra tus ojos, abre las manos Y juntos cantemos nuevamente al Espíritu Santo de Dios Clamemos por su presencia, por su fuego, por su unción Digámosle al Espíritu Santo que anhelamos, que deseamos más de Él Que hoy queremos caminar en santidad, que hoy queremos dejar que todas las costras Todas las rocas que hemos construido en nuestras vidas caigan Que los corazones duros, difíciles se conviertan en carne hoy Por eso cantemos juntos al Espíritu Santo nuevamente Quiero más de ti Anhela más de su presencia Quiero más de ti Clama, clama al Espíritu Santo de Dios Quiero más de tu presencia Fluyendo en mí Dile nuevamente Quiero más Quiero más Quiero más Espíritu Santo de Dios Más Lléname hoy Espíritu Santo Quiero más Quiero más De ti Más Ven Espíritu de Dios Quiero más De tu presencia Fluyendo en Más 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 de tu presencia Espíritu de Dios Esa presencia santa Esa presencia Que hoy aliviana mis cargas Esa presencia que hoy permite Señor Que te mire con esperanza Ven Espíritu Santo de Dios Ven y toca Ven y transforma Espíritu Santo Antes de iniciar Nuestra coronilla Quiero Invitarte Que le susurres por última vez Este canto al Espíritu de Dios Solo tu voz Dile quiero más De ti Más de tu presencia Más de tu unción De tu fuego Cántale ahora Quiero más Susúrralo De ti Deja que su presencia real Llene tu vida Quiero más 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 de ti De ti Más de tu presencia Por última vez Dile por última vez Quiero más Coloca tu vida De ti Tu necesidad En este momento En esta oración Quiero más Dile al Espíritu Santo Que te ilumine En tu necesidad Ven, ven Espíritu de Dios Quiero más De tu presencia Gracias 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 Espíritu Santo De Dios Porque traes paz Porque tal vez Veníamos cansados Agobiados Porque el bullicio Del mundo Nos intenta aplastar Porque la situación Del mundo Se roba Nuestra esperanza Porque hemos Permitido Que el enemigo Que el que divide Empiece a reinar En nuestras familias Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias porque Era lo que necesitaba Hoy Tu fuego Tu unción Tu presencia Amados hermanos En este 7 de agosto Día Donde celebramos En Colombia La batalla De Boyacá Quiero decirte A ti Que hoy Es un día Especial Que es un día Propio En el Señor Para que tú y yo Descansemos Caminemos En su presencia Pero sobre todo Dejemos que el Señor Se transfigure En nosotros Dejemos que el Señor Haga morada En nuestras vidas Y muchos Y muchos puedan ver El rostro de Dios Cuando tú y yo Hablamos Ofrezcamos esta Coronilla De hoy Lunes Por tus necesidades Tus cansancios Por el mundo entero En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Ojo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En esta primer Decena hermanos Quiero invitarlos Para que oremos Por los jóvenes Del mundo entero Ayer Ayer clausuraba El Papa Francisco La jornada mundial De la juventud En Lisboa En Portugal Tantos mensajes Para ti joven Tanto fuego Tanta unción Para ti Para ti que hoy El mundo te ha dicho Tantas mentiras No sé si pudiste Escuchar Algunos de los mensajes Del Papa Pero estoy seguro Que uno de ellos Debió haber calado En tu corazón Escúchame No tengas miedo A ti te hablo joven No tengas miedo No tengas miedo De llevar la palabra De Dios al mundo No tengas miedo De hablar del Señor Con tus amigos No tengas miedo De abrazar Al que lo necesita No tengas miedo De ser tú No tengas miedo De abrazarte A la cruz Y de decirle Al Señor Te amo Por ti Ofrezco esta primera decena Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Padre eterno Hemos dejado Hemos dejado Hemos dejado Que el enemigo Gobierne Nuestras palabras Hemos dejado Que el enemigo Gobierne Nuestros actos Y sabes Una de las cosas Que llenaba Mi corazón De fuego Viendo al Papa Francisco En la jornada Mundial De la juventud Era ver Muchos jóvenes Que tal vez Están con la ilusión De que sus familias Vuelvan a ser La hoguera De Dios Ese fuego Que no se apaga Por eso oro Por ti Papá Mamá Hijos Es el tiempo Es el tiempo Propicio Para anunciar Con poder La palabra De Dios Es el tiempo Para quitarnos Tantas cosas De nuestras mentes Que nos hacen Dar miedo Es el tiempo De ser luz En el mundo Es el tiempo De ser esperanza Es el tiempo De revolucionar El mundo Con el amor Y de la única Parte donde saldrá Este amor Puro, sincero Real Es de nuestras casas Por eso Por ti familia Por esta familia Que crece En el mundo Santa Con la ilusión De anunciar El evangelio Por las familias Que hoy Están destruidas También para que El Señor Llegue Y con ese fuego Construya nuevamente Esa casa Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En esta tercera decena Quiero orar por Colombia Allí te invito A ti Para que en el chat Pongas Tu país Tu ciudad Por lo que deseas Que oremos Yo en especial Quiero orar por Colombia En este 7 de agosto Hace algunos días Oraba Por Colombia Y después miraba En el chat Como Alguien me decía No cree falsas expectativas No diga lo que no es Sabes A ti te digo Esta oración No es contra ti Yo no estoy orando Contra ti Estoy orando Para que nuestros Mandatarios Entiendan Que debemos ser Justos Equitativos Buenos Santos No en un país Lleno de escándalos De robos Por años Nos han robado Colombia Por años Han destruido Los bosques Para sembrar coca Por años Las balas Los fusiles Los cañones Los cañones Han estallado Contra ti Contra mí Contra nuestra sociedad No es contra ti Es contra la guerra Es contra los que Quieren dividirnos Deja que tu corazón Arda por Colombia Por tu país Por México Por Perú Por Venezuela No sé dónde vives Pero no es contra ti Es contra aquellos Que han querido Dividirnos Robarnos Un 7 de agosto Un 7 de agosto Celebrábamos La batalla De Boyacá Hoy libramos Batallas enormes Contra el comunismo Contra el comunismo Contra discursos Que nos dividen Que nos dañan Con unas economías Difíciles Con combustibles Exageradamente altos No es contra ti Por eso hoy oro Por Colombia Por mi Colombia Por mi país Por el país Que amo Por el país De los ríos Hermosos De los mares Espléndidos Por las montañas Divinas Por ti Colombia Ofrezco esta decena Colombia Colombia Tierra querida Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo entero Oro por el Amazonas por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Oro por la Guajira por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Oro especialmente por todas estas regiones donde la guerra, la coca, la drogadicción Se han apoderado de nuestras tierras por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por Antioquia, Calda, Risaralda por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por el Chocó, por la costa Atlántica, Pacífica por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por todas nuestras regiones de Colombia, Nariño, por toda Colombia que es tan hermosa Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero En esta cuarta decena quiero orar especialmente por mi iglesia Uno de los discursos que más me impactó Fue la homilía que hizo el Papa Francisco en la reunión con obispos Sacerdotes, religiosos, religiosas Sabes hermano sacerdote, hermano obispo, hermano religioso, religiosa A ti también el Papa te dijo no tengas miedo No nos volvamos funcionarios de la iglesia El mundo necesita pastores El mundo necesita hombres y mujeres que sean el rostro de Cristo El mundo necesita de tu presencia Porque tú has dicho sí en algún momento No olvides que hace parte de tu ministerio la cruz Desde aquí yo oro por ti Pero no tengas miedo Hay que enfrentar el mundo Hay que enfrentar estos discursos Y como decía el Papa Francisco No seamos aduana de tantos Dejemos que muchos lleguen Después ya miraremos decía el Papa Por eso que esta iglesia sea la iglesia santa de Dios La iglesia de puertas abiertas La iglesia donde todos entren La iglesia donde todos anhelen ser santos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Padre eterno Padre eterno La iglesia nos regalaba la transfiguración Nos regala la transfiguración del Señor Ver al Papa Francisco en Lisboa Para mí fue ver a Jesús Te has transfigurado en este hombre En palabras sencillas Tiernas Amorosas Inclusivas Sin odios Sin división Papá Francisco Gracias por dejar que el Señor Venga y brille en tu presencia Gracias por dejar que Jesús Se haga vida nuevamente en tus discursos Papá Francisco Oramos por ti Pero también ora por nosotros Que hemos endurecido nuestro corazón Y no hemos querido hacer Algunas carpas para quedarnos con Jesús Hemos desbaratado las carpas de la vida Hemos desbaratado la carpa del amor Hemos desbaratado la carpa de la esperanza Y nos hemos llenado de odio Ora por nosotros Santo Padre Hoy en el día de la transfiguración Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por la iglesia que ha querido dividirnos, por la que no piensa en unidad, por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por los hermanos que sufren persecución en el mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por tu necesidad y la mía, por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por una sola santa unida en el mundo, por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por el Papa Francisco, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, Como una fuente de misericordia Para nosotros En ti confío En ti confiamos Señor Por eso en esta tarde de lunes Te entregamos Cada intención que en este chat Ha salido Cada intención que se queda en el corazón Y en la mente de tantos hermanos Y sobre todo Señor Te ofrezco esta coronilla por estos hermanos Que hoy escriben Que hoy comparten Que hoy extienden este link A tantas personas Por ti hermano Por tu necesidad Para que el Señor Hoy se transfigure en tu vida En tu familia En tu trabajo En tu economía En tu santidad Los amamos mucho Y mañana los esperamos A las 7 de la mañana Con la Santa Misa 3 de la tarde Coronilla de la Vida Misericordia Que el Señor los acompañe Que la Virgen les abrace Y que sigamos unidos en oración Mi Jesús Mi Señor Dueño de mi vida De mi corazón Mi Jesús Mi Señor Dueño de mi vida De mi corazón Tu nombre es santo Tu nombre es santo Tan eterna es Tu misericordia Tu nombre es santo Tu nombre es santo Con la fuerza de tu brazo Restauras cada espacio De mi corazón Con la fuerza de tu brazo Restauras cada espacio De mi corazón De mi corazón Entonces Tu manи